La presidenta de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, diputada Rosa María Huerta Valdés, informó que cumplieron en tiempo y forma a 57 ayuntamientos con la presentación de la Ley de Ingresos para el 2015. Únicamente faltó el municipio de Villa de Ramos por entregar su propuesta. El último día fue el 15 de noviembre cuando los municipios de la entidad tuvieron que haber entregado su proyecto 2015 con las nuevas reglas, ya que para ello se ofreció capacitación por parte de la Auditoría Superior del Estado. Posteriormente, los paquetes municipales serán turnados a las comisiones Primera y Segunda de Hacienda de Desarrollo Municipal para que puedan ser votadas el 15 de diciembre, tras una exhaustiva revisión, informó la legisladora. En el caso de Villa de Ramos, las comisiones encargadas de revisar los proyectos de ingresos municipales tomaron en cuenta la Ley de Ingresos del año anterior para que sea publicada el próximo año 2015. En ese sentido, expuso que el Poder Legislativo, en coordinación con la Auditoría Superior del Estado, ofreció asesoría y capacitación a los 58 ayuntamientos de la entidad como apoyo para la elaboración de su proyecto de Ley de Ingresos. Indicó que dentro de los cambios que se contemplan en la normatividad a partir del próximo año, destaca el hecho de que los municipios deberán proyectar el ingreso esperado de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental. De ahí la importancia de ofrecerles técnicas y metodologías que les permita proyectar sus ingresos para el ejercicio fiscal 2015 lo más apegado a la realidad. La Ley de Ingresos de los municipios tiene por objeto establecer los distintos rubros de ingresos que pueden obtener los municipios por concepto de tasas, tarifas y cuotas, ya que por decreto constitucional los ayuntamientos son libres de administrar su hacienda de los rendimientos de sus bienes, contribuciones y otros ingresos.